Hola que tal Susana, gracias por la compra Aquí está el equipo que hizo favor de adquirir Es un equipo tipo folder Para adultos Lo vamos a sacar de su cajita Y vamos a enseñarlo Como luce este equipo Así luce el equipo Todavía trae hule protector aquí En la pantalla exterior Así lo hice por atrás Está muy bonito Por dentro trae hule protector También la pantalla, aquí se puede ver Es un equipo grande Bastante grande y extendido Viene con su pila Aquí adentro Viene con su cargador Y algún manual pequeño por ahí Realmente trae pocos accesorios Le voy a estar mandando de regalo Este pequeño regalo Y le voy a estar mandando también Este otro Y un chip del CEL 4.5G Este es el número del chip Y hay que ponerle 50 pesos de tiempo aire Si es que lo quiera activar Si tiene algún chip que sea nano O que sea micro Lo puedo utilizar como un adaptador Para dejarlo como un chip de estos grandes Muy muy recomendado Que le pegue cinta adhesiva transparente Aquí atrás Y le recorte todo el sobrante Para que no se juegue O no se mene Ok Voy a ponerle un chip de prueba Telcel Y vamos a checar Que funcione correctamente Para eso voy a retirar la tapita Tirando hacia abajo Si Es una tapa metálica Ahí se oye Si Ahora vamos a poner este chip En esta posición Así Si Ahí se pueden ver las patitas Hay que tener mucho cuidado Si Por eso les recomiendo Le peguen cinta adhesiva Para no maltratar esas patitas Si Hay que meterlo con mucho cuidadito Así Despacito No se debe atorar al entrar Y no se debe atorar al salir Si Con mucho cuidado hay que hacerlo Vamos a poner la pila Y voy a taparlo Ahí quedó Voy a encenderlo Manteniendo este botoncito oprimido Se va a oír un sonido fuerte Vamos a esperar a que agarre señal Una vez que agarre señal Vamos a hacer una llamada de prueba Y checar que el equipo funcione correctamente Si Ya se puede ver que dice Telcel ahí La pila luce bien Y tiene señal Entonces le voy a hacer una llamada Y vamos a contestarla Es posible que al contestarla Se vicie el sonido Porque tengo muy pegados El equipo este Y el equipo con el que estoy marcando Ok Eso es muy normal Cada vez que hago una prueba No significa que el equipo esté mal Sino que es por la cercanía que se tiene Uno de otro Estoy llamando Voy a hacer nuevamente la llamada Y ya está ahí entró la llamada voy a contestar acá y pongo altavoz al otro tipo voy a poner altavoz bueno 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 voy a colgar ahí está voy a cerrar aquí cancelar funcionando bien nos podemos ir aquí a menú y aquí nos podemos ir por hacia multimedia nos podemos ir hacia abajo se me ocurre radio ahí está no tengo ninguna no tengo ninguna licencia de sonido ni nada es pura prueba para el equipo ningún derecho de autor ok no necesitamos audífonos para hacer funcionar ahí está esa es la prueba de funcionamiento de este equipo agradezco mucho la compra y mando saludos gracias gracias Gracias.